Para el politólogo, investigador y académico Horacio Vives, los momentos de inestabilidad política, social y económica dotan de una vigencia importante a la obra del ex senador, ex consejero del IFE y otrora secretario de educación pública Alonso Lujambio, quien fuera compañero y coautor de varios estudios junto con Lujambio, visitó León para presentar la compilación que, en palabras de sus allegados, mejor retrata las reflexiones, estudios, tratados y críticas de la democracia mexicana. Alonso Lujambio, constructor de instituciones. En la voz de Horacio Vives, los sucesos actuales, como la relación del Congreso de la Unión con el gobierno reflejada en el Pacto por México, la reconfiguración de la autoridad electoral en el Instituto Nacional Electoral, el sistema de partidos, ahora con condicionantes diferentes, así como los escándalos de corrupción, hacen a esta obra oportuna y pertinente. Convocados por la senadora guanajuatense Pilar Ortega, quien fuera designada suplente Lujambio, Horacio Vives, el expresidente del IEJ Jesús Badillo Lara, el senador Juan Carlos Romero Hicks y el actual director del Instituto Estatal de la Cultura, Juan Alcocer Flores, comentaron la obra que reúne no solo las tesis de Alonso Lujambio, sino también varias visiones que sobre él tuvieron diversos escritores, analistas, intelectuales y políticos. Figuras como Javier García Diego, Soledad Loaesa, José Waldenberg, Jacqueline Pechardt, Enrique Krause, entre otros, fueron coordinados por Horacio Vives para conjuntar la obra que habrá de ser el más fiel testimonio de los estudios y aportaciones de Alonso Lujambio para la conformación de instituciones acordes con un régimen democrático. Para Jesús Badillo Lara, los estudios del exconsejero del IFE examinaron de manera muy cercana el sistema parlamentario y conceptualizó de la manera más pura el método de representación proporcional, misma que fuera utilizada con toda claridad en diversas resoluciones de los tribunales electorales. Romero Hicks sentenció que sin Lujambio no hubiera sido posible la conceptualización de un instituto federal electoral más activo, que pasara de ser un organizador de las elecciones a un fiscalizador de las mismas. Juan Alcocer reflexionó sobre la vocación histórica de una figura como Lujambio, con otros dos pensadores mexicanos que retaron sistemas y sostuvieron como premisa que el instrumento más poderoso para el país es y será la educación. José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín mantienen ese vínculo histórico, además de coincidir con sus eventuales aspiraciones a la presidencia de México. Al finalizar el evento, la senadora Pilar Ortega invitó al presidium a Teresa Toca, viuda de Lujambio, para anunciar la donación de aproximadamente el 70% de la obra escrita de su esposo entre estudios académicos, tesis, ensayos y publicaciones, para alimentar el acervo de la Biblioteca Central de Guanajuato. Fue en suma el mejor legado del estudioso y constructor de la democracia, la transparencia y rendición de cuentas, hoy puestas a prueba en la atribulada vida pública de México.